Pues bien, ahí les comparto ahora otra pequeña noticia. Esta es una noticia medio complicada, es una noticia acerca de una forma que encontró, o sea, esta es una nota, empecemos por ahí, es una nota reciente de una empresa que hace pruebas de penetración, de hecho se llaman Pentest Laboratories, entonces esta empresa estaba publicando este artículo en donde encontró una forma para evadir la detección de Windows Defender. En pocas palabras, ¿qué dice esta nota? De hecho lo ponen con diferentes ejemplos en donde ejecutaron estas pruebas, y básicamente lo que encontraron es de que si tú logras desarrollar una aplicación o un malware, que se logre cargar al sistema de la siguiente forma, digamos que cargas un ejecutable a la PC, pero al cargar ese ejecutable, y esto lo explican a súper detalle en el artículo, el artículo está referenciado en las notas de este en vivo en el YouTube, pero la manera en que funciona, tratando de resumirlo es, tú cargas un ejecutable, o tienes un ejecutable en tu computadora, le das doble clic o lo inicias, ¿no? Inicias esa aplicación. Si se puso el código, un código malicioso con la intención de evadir la detección de Defender, y de otros antivirus, no solamente de Defender, ¿qué es lo que, cómo se podría hacer? Este ejecutable, cuando se carga y se le asigna un process ID, en lugar de ejecutar el proceso que se supone que está cargando, puede hacer un intercambio y decir, ah, ok, yo ya tengo el process ID, tomo ese process ID, pero mando llamar otra cadena de ejecución, y sustituyo, básicamente, lo que logró detectar, ¿por qué? Porque pasa, cuando tú corres un ejecutable, lo primero que sucede es que se lo pasa a un antivirus, en este caso, por ejemplo, el Windows Defender, cuando el Windows Defender dice, ok, lo puedes ejecutar, es cuando se asigna el proceso y se ejecuta, qué es lo que encontraron, qué es lo que describen en este artículo, que después de que ya Defender te autorizó y ya se te asignó un proceso, tú puedes decir, ah, siempre no voy a ejecutar este código, lo estoy simplificando, manda llamar a este otro código, que ese otro código podría ser, por ejemplo, un malware, y ese es el proceso que ya se carga en memoria, y ahí ya, efectivamente, se evadió la detección. Aquí, si leen con detenimiento a este artículo, pues ahí está prácticamente todo el ejercicio de cómo hacen un proceso, este proceso es autorizado por Defender, una vez autorizado, pues lo sustituyen el código de ejecución, y efectivamente, pues cargan en memoria sin ser detectados un malware.